Este fin de semana estuvo de visita en Barranca Bermeja el candidato a la gobernación de Santander, General Juvenal Díaz, quien en un evento llevado a cabo en el Auditorio del Centro Comercial San Silvestre y acompañado de su militancia, dio a conocer su programa de gobierno. Yo agradezco el representante que le hacen a mi esposa por la voluntad, que lo vamos a recuberar a Barranca Bermeja en la fuerza. Muy agradecido estuvo el aspirante al primer cargo de los santandereanos por el apoyo y la acogida que ha tenido en Barranca Bermeja y a nivel departamental. Solo faltan seis días para conocer quién será el nuevo mandatario de los santandereanos durante los próximos cuatro años.